Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que su canal Wintour ABC está para servirles, no olviden suscribirse, darle a la campanita a todas, manito arriba y entrar a Facebook de Wintour, entran como Wintour, me consiguen como Wintour, pueden suscribirse, seguirme también en Wintour, darle me gusta y estar pendiente de los listados que voy subiendo del ingreso solidario. Bueno, importantísimo, pues esto lo publicaron el 12 de junio, es importante porque hoy 16, inicia nueva etapa, van 2.400.000 pero quieren llegar, ha dicho, esto es un link de la presidencia oficial, dice que afirmó que inicia un nuevo ciclo de entregas para buscar a 360.000 beneficiarios de ingreso solidario en 178 municipios del país, o sea son bastantes los que le van a llegar dispersos. Entonces, es importante consultar la página de ingresos solidarios, ya les he dicho cuál es, yo se los voy a dejar nuevamente en la descripción, es oficial y aparte de eso, hay una información importante que me han preguntado mis suscriptores, dice que a partir de este martes, o sea 16, hoy se inicia la entrega del tercer bono de 160.000, o sea van a iniciar una nueva entrega, hoy inicia la nueva etapa y a la vez inicia el tercer giro, o sea el tercer ingreso solidario. Entonces, también importantísimo que dice que van a llegar, están en un 80% de la meta, ya casi llegan a los 3 millones, importante, el próximo martes inicia nueva etapa, 360.000 hogares, los que no han recibido, esto me han preguntado, quienes no han recibido el primer giro y sean validados como beneficiarios, recibirán los 3 giros en uno solo, o sea cuánto, 480.000. Entonces, para que lo sepan y lo tengan muy claro, esta semana inicia el tercer giro de ingresos solidarios por 160.000, los que no han recibido el primero ni el segundo, recibirán los 3 de una vez, para llegar a 480.000 pesos, 3 giros de 160.000. Ahora, importante, ¿qué bancos van a manejar este nuevo ciclo? Van a manejar Banco Colombia, Banco Caja Social, Banca Mía, Banco Agrario y Movi, esos son los bancos que eligió el departamento para este nuevo ciclo, que son 360.000 beneficiarios, o sea, son bastantes, Banco Caja Social, Banca Mía, Banco Colombia y Banco Agrario, también cabe recordar que en este ciclo van a manejar por Banco Colombia, que es de 51 municipios, 160.000 personas, o sea, beneficiarios, por Banca Mía, ojo con eso, Banca Mía, no se les olvide que hay un número, pero cuando, si salen por Banca Mía, por favor, deben llamar a Banca Mía, aquí abajo hay un número, un canal oficial, servicio del cliente, vamos, canales de atención, y ustedes tienen que entrar, mírenlo, 018126100, o al correo electrónico servicio del consumidor, yo les voy a dejar este link en la descripción, servicio del consumidor, arroba bancamía.com.co, entonces, Banco Caja Social, 22 municipios, 51 beneficiarios, Movi, 10 municipios con 18.000, o sea, que van bastantes, pues, para que estén muy pendientes, porque hoy martes inicia nueva etapa por esos municipios, van a manejar esa cantidad de personas, 51, 95 por Banca Mía, o sea, que lo que va a superar es Banco Colombia, yo les voy a dejar nuevamente el link oficial de Banco Colombia, que es un link donde ustedes pueden consultar, estar pendientes a partir de hoy, o sea, que hoy inicia esa nueva etapa para llegar aproximadamente a 2.800.000, o 2.900.000, o sea, que ya casi culminan los 3 millones de hogares con los 480.000 pesos, Dios me los bendiga, recuerde que su canal está para servirles, yo por Facebook les estaré publicando los listados, ¿listo? Dios me los bendiga, un abrazo gigante, no olviden suscribirse, comentar y darle a la campanita, Dios me los bendiga. ¡Gracias!